Te crees rey de las poesías, pero tu verso no aprieta. Te crees rey de las poesías, pero tu verso no aprieta, y eres el peor poeta que ha nacido en las marías. Cantas décimas vacías, que carecen de poder, no es que te quieran ofender, pero es que en este terreno, un día podrá ser muy bueno, pero te falta aprender. Un día podrá ser muy bueno, pero te falta aprender. Víctor, no te tengo miedo, Víctor, no te tengo miedo. Y es que tienes que aceptar, que si te llego a apretar, la rosca a pelarte puedo. No traes para mi ruedo, tu máquina de coser. Y hoy en este anochecer, como soy de los leones, yo te puedo dar lecciones de lo que falta aprender. Yo te puedo dar lecciones de lo que falta aprender. Yo tengo la rosca igual, yo tengo la rosca igual. Soy un trovador de brillo, soy el único tornillo que entra a cualquier metal. Soy un cantor especial, desde aquí varón que hacer. En ti no hay amanecer, tu décima no se expande, Tú te sientes el más grande, pero te falta aprender. Tú te sientes el más grande, pero te falta aprender. No vengas haciendo frente, no vengas haciendo frente. No vengas haciendo frente, que soy un gallo de casta y tu tornillo es de pasta y se rompe fácilmente. Hoy delante de esta gente, no te vas a reponer. Tú te crees un lucifer, pero yo vengo con Cristo. Tú te crees el más listo, pero te falta aprender. Tú te crees el más listo, pero te falta aprender.